Música Gracias por continuar acá en su programa La Costa Como Es Para que no diga La Costa Como Es, que es lo que está pasando Con la parada de autobuses en el parque del Este del Mirador Este Que se ha hablado tanto Belkis Estrella es abogada, ha estado dentro de un grupo de personas Que han estado opuestas a la construcción de esta parada de autobuses Me gustaría que usted nos dijera qué es lo que está pasando ahí en el territorio Y por qué la oposición Realmente nuestro territorio ha sufrido la más cruel agresión de parte de las autoridades Tanto municipales como del gobierno central Porque realmente han intervenido en violación a áreas protegidas, al medio ambiente Sería bueno que situáramos a la gente, ¿de qué espacio estamos hablando? ¿En qué punto específico queda? Estamos hablando del parqueo del parque del Este que está ubicado Queda una calle que divide el parque del Este del parque de los Tres Ojos Exacto, los que han ido a los Tres Ojos ya saben Los que han ido a los Tres Ojos Que se ve esa zona verde Sí, lo que pasan también por las Américas Ajá Porque el parqueo está los Tres Ojos, el parque Y colindando también con las Américas, con la marginal de las Américas está el parqueo Ese espacio, autoridades de este gobierno, la obra pública, medio ambiente, ministerio de deporte Se han puesto como cómplices para agredir el parque y para vulnerar derechos fundamentales De los que residimos en Santo Domingo Este Llegaron allá y sin importar la competencia que territorialmente tiene El gobierno central del ayuntamiento Ellos intervienen y con un simple sí del alcalde Intentan hacer en ese lugar una parada de autobuses La base fundamental que sustenta las quejas de ustedes hasta ahora, ¿cuál es? Sabemos que es un área verde, que han dicho que es área protegida He visto que el medio ambiente dijo que no tenía ningún inconveniente O sea que lo favorecía ¿Cuál sería la consecuencia de que ahí se construya? Como al parecer se postula, luego que están trabajando para eso Una parada de autobuses Es como que al ser humano se le enfermen los pulmones El parque del Este es el pulmón del municipio de Santo Domingo Este Es el área verde que tenemos Ahí tenemos también varias instalaciones de uso colectivo De grandes cantidades de personas El que intervenga un parque, digo un parqueo ahí La contaminación que se produce ahí realmente daña la naturaleza del parque Por lo que realmente nos oponemos de maneras rotunda y radical Ahí los municipios de Santo Domingo Este no permitimos que realmente se instale Esta parada del autobús Y esa lucha que han llevado ustedes Yo la he visto en diferentes medios de comunicación Hasta ahora no había tenido la oportunidad de conversar con nadie Que estuviera directamente involucrado ahora con usted, Belkis Me gustaría saber hasta qué punto la gente está metida en la protesta O sea, tienen el apoyo de las comunidades La gente está trabajando Quienes son ustedes, cómo se han articulado Tenemos un comité de lucha de defensa del parque del Este Ese comité está integrado por los que viven en el entorno Están las iglesias, tanto la católica, la evangélica Los grupos profesionales, abogados En sentido general, la ciudad de Santo Domingo Este está empoderada del tema Realmente hemos agotado las vías que proceden en estos casos ¿Cuáles son esas vías? ¿Ustedes fueron a la justicia? Estamos en movilización permanente Ya Estamos, tenemos reporteros de la misma comunidad De que alguien entra ahí, de una vez lo tenemos en la red Y de una vez le entramos con eso Antes de anoche, entraron al terreno Llevaron equipo Y por la movilización que hicimos Los comunitarios tempranito ya la estaban sacando Porque es que tienen un impedimento de tipo legal El Tribunal Superior Administrativo Ha mandado a paralizar Indefinidamente realmente la construcción Legalmente no podrían estar ahí Realmente no podrían estar ahí La sentencia, que realmente contamos con una sentencia también Del Tribunal Superior Administrativo Aunque es una sentencia complaciente Que le dejó a ellos, vamos a decir, un espacio Para si conseguían esos permisos Mantiene la paralización Esa sentencia ya la hemos recurrido Ante el Tribunal Constitucional Porque aunque en su contenido Motivan Todos nuestros argumentos A la hora del fallo Mandan a paralizar de manera definitiva Pero le dejan el espacio a ellos De que si pudieran conseguir Los permisos Permisos que no van a ser posibles Porque el Pleno De la Sala Capitular Del Consejo de Regidores Le dijo a ellos Que no otorgaba el uso de suelo Ellos tienen el permiso del síndico Del alcalde Pero no El alcalde es El alcalde No se podría decir que tiene El visto bueno Lo tendría de manera personal El visto bueno De manera personal Pero de manera institucional El alcalde no tiene calidad legal Para hacerlo Porque para eso está El Consejo de Regidores Que no se lo ha dado Que además de que lo está contemplado En la ley 176 Tenemos sentencia del constitucional Que le confirma realmente La calidad Al Consejo de Regidores Para emitir los permisos De uso de suelo Bueno Belkis Muchísimas gracias Vamos a estar pendientes Yo sé que hoy En esa zona Muy próximo Creo que en la parte de atrás Se ha realizado un desalojo Tuve contacto Hace un ratito Con una religiosa Que está en la zona De hecho Una dirigente comunitaria Me mandaba imágenes Lamentablemente Por razones de tiempo Yo no podré compartir Esas imágenes Pero parece ser Que es toda una Parte del mismo conflicto Hay un problema Como no tenemos Autoridad municipal Y realmente Tenemos un lugar Tan bueno Y tan bonito Todos los funcionarios Del gobierno Han puesto los ojos Para allá Y lo que es agresión Constante Lo que tenemos realmente En Santo Domingo Este Bueno Muchísimas gracias Vamos a seguir pendientes De como evoluciona Ese tema Ya les comentaba El desalojo Mañana comparto Esas imágenes También estoy recibiendo La denuncia Muy seria De un agricultor Del Seibo Que fue torturado Incluso le aplicaron Torturas En los testículos Y demás Una cosa gravísima Me han mandado Un video con su testimonio Pienso entrevistarlo Y son imágenes Y son imágenes En cada jornada En cada jornada Estaremos aquí De nuevo mañana Cuando sean Las 11 de la mañana Tendremos un programa Interesantísimo Con un trabajo Que están haciendo Unos jóvenes Porque es gente joven Muy creativa Documentando Cómo es que vive La ciudad O sea La cosa como es Hasta mañana Música 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 Música